... Recorramos juntos las obras que en dos años construimos a todos los bonaerés. Viva las Cenexpo Obras Mar del Plata 95. Caminos, viviendas, hospitales, la provincia creciendo como nunca en toda su historia. Agua potable, escuelas, energía, hidráulica. Buenos Aires no espera. El futuro es hoy. Venga a Expo Obras 95 aquí, en Mar del Plata. Las espero.